...de personas que los tienen. Ese infarto era muy doloroso, muy doloroso, quiere decir, con mucho dolor, era tremendo. Tuve una gran relajación, y en la primera relajación yo vi mi cuerpo en una camilla. Hay personas que han explicado su vivencia y dicen que ellos se ven más elevados que las demás personas. Yo me veía al mismo nivel de las personas que ven allí, y veía como con el cuerpo le estaban dando, para mí entonces eran puñetazos, en el pecho. Después supe que aquí era un masaje cardíaco, pero hay masaje cardíaco. Después vi un señor, un doctor, que vino con unas planchas y que el cuerpo botaba. Ahora, si os digo la verdad, cuando yo veía lo que hacían con aquel cuerpo, no tenía ningún apego a aquello que estaba viendo allí. Era como si hubiese acabado de pagar mi hipoteca y recibía vaya tranquilamente. Había dejado en la tierra aquello que me hace sufrir, el agua y la materia. Los dos componentes de la tierra que tienen que volver a la tierra. Recibí otro gran, una gran relajación, si veis en mi casillo es que tengo que ir traduciendo simultáneamente. Bueno, una gran relajación, y en ese momento empezó a pasar por delante mío como una película. Donde yo iba viendo todo lo que había hecho y lo que no había hecho. Yo no tenía ningún tribunal que me estuviese juzgando. En aquellos momentos yo era conciencia. Y era la conciencia que me estaba juzgando. Mi propia conciencia. No dudo de las personas que dicen que ven unos seres de luz donde se comunican y les pasan revisión. Yo tengo que decir lo que yo experimenté. Os digo que esa gran relajación fue algo inexplicable. Y no se puede explicar porque es algo que humanamente no se puede vivir. Si no se ha de sentir. Hay cosas que se pueden decir en ese proceso. Hay cosas que aún no se pueden decir, pero que van saliendo. Uno de los médicos dijo, se nos va, se nos va, se nos va. Una tercera gran relajación. Casi como la segunda, por eso siempre digo que solo fueron dos relajaciones. Y empecé a ver una energía. ¿A quién dice una luz? Yo creo que es una energía. También una energía que no se puede explicar. Porque es una energía, esta me ciega. Esta luz me ciega. No, no, pero no es que me moleste, ¿eh? Es que esa luz ciega. La energía que yo vi no se gapa. Al contrario. Lo que sentía yo es que yo había pertenecido a esa energía y volvía a ella. Que no tenía ningún miedo a ir a la luz. Sino que esa luz me llamaba y me decía, hijo, ven, que estás aquí con la familia. Yendo para la luz, yo vi seres que reconocí, seres que han estado muy vinculados con mi vida. De la infancia, de cuando pasé hambre, de cuando estaba por la calle. Personas que me habían querido muchísimo. Y yo les volví a encontrar. Digo que hubo un mensaje, que algo se está cumpliendo. Que no se... Hoy aún no se puede decir. Pero se está cumpliendo. Y no lo puedo decir porque tienen que verlo. Para creerlo. Bien. Volví al cuerpo. Que era mala pasada. Otra vez con la hipoteca. Y os digo que fue una mala pasada. Porque hoy soy más esclavo... Hoy soy muy feliz. Pero soy más esclavo que antes de vivir esta vivencia. ¿Por qué? Porque decimos que nos amamos cuando muchos no conocemos qué es el amor. Porque decimos que nos entregamos a los demás cuando mi bolsillo ya está lleno. Porque existe una hipocresía tan grande que no nos deja ser feliz. Entendí que aquí tiene que haber una purificación del alma y de la conciencia. Descubrir muchas cosas. Muchas. Pero me doy mucho el corazón cuando la persona solo vive para conseguir cosas materiales. Cuando no son suyas y se las hacen suyas. Nosotros no somos propietarios de nada. De nada. La providencia, Dios o la vida, nos lo pone por el camino. Y nosotros lo apropiamos. No. Repito. Nosotros somos administradores. Y como administradores, deberíamos saber administrar y compartir. Y ahí empezaríamos a encontrar la verdadera felicidad. Yo les aseguro que no hay felicidad más grande en el mundo que hacer feliz a tu entorno y al demás allá. Pero primero tu entorno. Primero tú. Y no es que empiece la caridad por uno mismo. Que esto lo dice la iglesia. No, no. Es que si yo no me amo a mí, no puedo amar ni al prójimo ni a Dios. Primero tengo que decir, yo soy irrepetible. Soy yo. Persona de Dios. Parte de su energía. Me amo. Y amándome yo, reflejo ese amor hacia los demás. Esto, eso que se está persiguiendo. Eso es lo que a veces predicamos desde un púlpito, desde el templo. Pero verdaderamente nos creemos de verdad. Pero verdaderamente conocemos el amor de verdad. Ese amor de ser capaz de dar la vida por un compañero, por un amigo, por la familia. A cambio de nada. Pues eso en el proceso de la muerte se ve. Por eso soy muy feliz a haber tenido esa vivencia. Pero a la vez, ahora me siento preso. Hace pocos días tuve que ir al médico, porque me han encontrado que ahora tengo anginas crónicas. O sea, cada día tengo un par o tres anginas de pecho. Y me decía el médico, Jaume, es que tú eres una bomba viviente que en cualquier momento, pues puede estallar. Yo dije, no estallaré hasta que no haya hecho todo lo que me comunicaron durante el proceso de la muerte. En cuanto esa cosa, ya he dicho, está llegando, se cumpla, no viviré ni un segundo más. Porque no tiene por qué estar aquí. Se habrá cumplido la misión. Y recuerden, todos nosotros, todos,